¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy de vuelta por el canal de YouTube de Bet2Earn para traeros hoy tres pronósticos gratis de nuestros mejores tipster premium. Porque sí, la temporada está de vuelta, en pocas horas arranca la Liga Española y nuestros tipsters están ya a tope para afrontar esta temporada 2022-2023 que va a ser súper apasionante. Como siempre, os vamos a dejar tres pronósticos que llevan nuestros tipsters en sus servicios premium. Nosotros, igual que el año pasado, le vamos a meter 10 euros a la combinada de los tres partidos que os voy a dejar por aquí. Los tres partidos son de Patoui, Origami y Ogo Aleme. Si salen los tres pronósticos verdes, sorteo entre todos los que comenten y le den like al vídeo los beneficios de la combinada. Sin más, os dejo con el vídeo análisis de Ogo Aleme y solo os voy a recordar, meteos en el canal de Telegram de Bet2Earn, que estamos dejando pronósticos gratis todos los días, así que métete ahí porque si estás empezando es la mejor manera para ir subiendo la banca poco a poco y para no perderte ninguna de las novedades que vamos a traer este año. Suerte, como siempre digo, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Muy buenas, amigos y amigas del canal de YouTube de Bet2Earn. Nada, pues una temporada más. Volvemos con las famosas quinielas, ¿no?, que nos han generado buen rendimiento estas últimas temporadas. Nada, recalcar que lo ideal es que hagáis cada pick por separado, porque son todo picks estudiados y picks que tienen un fundamento detrás, ¿no?, tanto los, bueno, los de mis compañeros como el mío en este caso y luego, bueno, pues que metéis unos euros ahí a la combinada, que suele salir una cuota chula y... y nada, sin más dilación, voy a ir con el primer pick de la temporada, voy a ir con el Atleti de Bilbao, menos 0,75 contra Mallorca en San Mamés. Es complicado empezar las temporadas apostando así al, bueno, pues 1x2 o a asiáticos, cuando las plantillas todavía, bueno, pues muchas están todavía haciendo, cambios de entrenadores, bueno, y acaban las pretemporadas, hay carga muscular, bueno, hay una serie de factores que yo siempre digo, y me habréis escuchado si me habéis leído o escuchado en algún otro sitio, que son jornadas más para analizar que para apostar, pero bueno, yo en esta ocasión voy a tirar por el equipo local, porque creo que es el primer partido o el primer partido del Chingú Rivalverde tras unos cuantos años que... desde que dejó... desde que dejó la Leti, y bueno, juega en casa, y yo creo que es el partido idóneo, ¿no?, para empezar una temporada que si empiezas con tres puntos yo creo que puede ser una temporada ilusionante, puede ser una temporada, bueno, una temporada buena, ¿no?, para los vascos, y creo que no... todos los rivales en primera división son complicados, yo creo que el Mallorca este año, además, con Javier Aguirre, creo que lo puede hacer bien, de hecho, creo que puede ser uno de los equipos que, bueno, pues que, oye, pues que se salven holgadamente y que hagan bastantes puntos, pero bueno, primer partido de temporada, juegan fuera, siempre los equipos de las Islas bajan su rendimiento fuera de casa, no desconozco el motivo, pero suele ser así, bueno, todos los equipos en general, ¿no?, son más fuertes en casa que fuera, pero creo que los de las Islas, el Mallorca o el Tenerife, las Palmas, cuando estaban en primera, creo que acusaban todavía más, ¿no?, el jugar fuera de su estadio. Entonces, bueno, como he dicho, Aguirre me gusta mucho, es un perro viejo ya, es un entrenador que plantea muy bien los partidos, pero creo que el partido se les puede hacer muy largo en San Mamesa, al final el Areti va a tener más llegadas, San Mamesa aprieta, hay momentos de oleadas, ¿no?, del equipo local, y yo creo que el Mallorca va a sufrir mucho para contener esto, ¿no?, y bueno, pues creo que la victoria local debería ser, entre comillas, clara, y vamos a ver el resultado, ¿no?, el partido puede ser largo, es verdad que es un partido que seguramente sea largo, es un partido que yo creo que no va a ser de muchos goles, como lo creo casi de cualquiera al principio de temporada, entre el calor, entre la falta de ritmo, pero bueno, yo creo que al final, como digo, San Mamesa aprieta, el Mallorca fuera de casa baja, bueno, tiene alguna lesión, alguna baja, como Ángel, el delantero, ¿no?, que creo que se puede complementar muy bien este año con Muriki, y nada, este es mi argumento, ¿no?, el Areti no tiene ninguna baja reseñable, van a jugar los mismos que lo venían haciendo temporadas atrás, yo creo que Miquel Vesla va a ganar la partida de Dani García, creo que entre Berenguer y Sunset pueden jugarse un puesto, y los demás por los de siempre, ¿no?, los Muñahín, Iñaki Williams, Nico Williams jugarán, no sé si de inicio o en la segunda parte, pero jugará seguro, un ahí vencedor, Yuri, que ya está, bueno, Íñigo, Martínez, Geray o Vivian, de Marcos, la derecha, bueno, están todos, ¿no?, están todos, entonces creo que lo normal es que saquen el partido adelante. Así que nada, un saludo, y esa es mi aportación para esta primera jornada de Liga. Chao.